Rhabdomiosarcoma de inscripción general, síntomas, causas y complicaciones. El Rhabdomiosarcoma es un tipo raro de cáncer que se forma en el tejido blando, específicamente en el tejido muscular del esqueleto o, a veces, en órganos huecos, como la vejiga o el útero. El Rhabdomiosarcoma puede ocurrir a cualquier edad, pero afecta más a menudo a los niños. Aunque el Rhabdomiosarcoma puede surgir en cualquier parte del cuerpo, es más probable que comience en. La zona de la cabeza y el cuello. El sistema urinario, como la vejiga. El sistema reproductor, como la vagina, el útero y los testículos. Los brazos y las piernas. Síntomas. Los signos y síntomas del Rhabdomiosarcoma dependen de la ubicación del cáncer. Por ejemplo, si el cáncer se encuentra en el área de la cabeza o el cuello, los signos y síntomas pueden comprender, entre otros. Dolor de cabeza. Protuberancia o hinchazón en los ojos. Sangrado en la nariz, la garganta o los oídos. Si el cáncer se encuentra en el aparato reproductor urinario, los signos y síntomas pueden comprender, entre otros. Problemas para orinar y sangre en la orina. Dificultad para evacuar los intestinos. Una masa o sangrado en la vagina o el recto. Si el cáncer se encuentra en los brazos o las piernas, los signos y síntomas pueden comprender, entre otros. Hinchazón o un bulto en el brazo o la pierna. Dolor en la zona afectada, aunque, a veces, no hay dolor. Causas. No está claro qué causa el Rhabdomiosarcoma. Los médicos saben que el Rhabdomiosarcoma comienza cuando una célula desarrolla cambios en su ADN. El ADN de una célula contiene las instrucciones que le dicen a una célula qué hacer. Los cambios le dicen a la célula que se multiplique rápidamente y que continúe viviendo cuando las células sanas normalmente morirían. El resultado es una masa, tumor, de células anormales que puede invadir y destruir el tejido corporal sano. Las células anormales pueden desprenderse y propagarse, hacer metástasis, por todo el cuerpo. Complicaciones. Las complicaciones del Rhabdomiosarcoma y su tratamiento incluyen Cáncer que se disemina, metastatiza. El Rhabdomiosarcoma puede propagarse desde el lugar en que se inició a otras zonas, lo que dificulta el tratamiento y la recuperación. El Rhabdomiosarcoma se extiende con mayor frecuencia a los pulmones, los ganglios linfáticos y los huesos. Efectos secundarios del tratamiento a largo plazo. Los tratamientos agresivos necesarios para controlar el Rhabdomiosarcoma pueden causar efectos secundarios sustanciales, tanto a corto como a largo plazo. Tu equipo de atención médica puede ayudarte a controlar los efectos secundarios que ocurren durante el tratamiento y proporcionarte una lista de efectos secundarios que debes controlar en los años posteriores al tratamiento. ¡Suscríbete al canal!